Música Al sol del río río Con fuerzas señorío Entre la curva y mar Va emergiendo orgullosa Cisnes y rosas San Pedro de la Paz Cual joven quinceañera Que ama, sueña y se esmera Por vestir de ciudad Va uniendo corazones, esperanzas Y flores en la diversidad San Pedro de la Paz Te invito a compartir el sueño De paz y bienestar Unamos nuestras manos Para cruzar el puente de la prosperidad Te ofrezco a mis tesuelos Un abrazo sincero Mi fe, mi voluntad Para seguir creciendo Desde el río hasta el cielo Construyendo ciudad De boca sur a espinje De portal al venado San Pedro de la Costa Pioneros y villanos Por Pedro de Valdivia Bayona y la floresta Por Andalue y Colón San Pedro se despierta Al sur del vío Vío, tres lagunas Un río, la montaña y el mar Se construye con todos Con fe, con optimismo Esta hermosa ciudad Desde Doma hasta Michaiwe De las playas a Sidawe Del puerto hasta el recodo Ya no hay nadie que nos gane Y ya no hay duda Que en mi fortuna Se forjó mi cuna Entre cerros y laguna De la paz de mi comuna El rosario, bosque, mar Padrurtado, la riviera Villa Venus, Candelaria Hoy San Pedro se la juega El mar fluye por mis venas Mi alma por la costanera Y aquí sigo mi vida En esta cancha de tierra Al sur del vío, vío Agua, sol colorido Sonrisas de mujer Manos emprendedoras Que van por Maldonido E invitan a crecer Y ya calmas, quito ayer Lautaro, Pablo, Aguil Histórico, San Pedro Unidos hasta el fin Cardenal, Silva, ahora Puente nuevo al final Villa Alonso, Bersilla San Pedro sin igual Al sur del vío, vío Con fuerza y señorío Entre la luna y mar Va emergiendo orgullosa Entre cisnes y rosas San Pedro de la paz Con fuerza y señorío En la paz ¡Gracias!